A la página 14 y página 15, ¿quieren que hagamos algún ejercicio en particular? Creo que sí. Sí, ¿alguno que quieras hacer? Creo que la 10. La 10, ok, vamos a revisarla bien, pero para antes de irte vamos a ver. Ejercicios del libro, página 15. Ok, página 15, claro. ¿No era página 14? Sí, es 14 y 15, páginas 15. Son dos. Vale. Es que hemos hecho ya varios, me acuerdo, hemos hecho como ya bastantes ahí, entonces me piden... Ok. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me pide calcular cuál es el valor de X en la siguiente expresión. No sé, vamos a colocarla. La expresión sería X a la X. Ah, mira, está interesante. X a la X y eso va a ser igual a raíz novena de un tercio. Ok, bueno, este es muy parecido al tema, obviamente, de ecuaciones. Ustedes refieren a ecuaciones, muchachos. Y me indica que X es distinto de 0, ¿ok? Muy bien. A ver, si se entiende lo que están pidiendo, el valor de X, ¿correcto? Ahora, aquí, muchachos, tenemos que recordarnos las propiedades de las potencias, las raíces. Tenemos que recordarnos algo, ¿sí? Hola, Matías, ¿cómo estás? Si tenemos aquí M, índice M y base A, exponente N, podemos expresar esto como una potencia de base A elevado a N sobre M, ¿ok? Entonces, esto tiene que recordarse, muchachos. Ahora bien, para poder calcular el valor de X, parece que como que la base es igual a exponente. Entonces, también tendremos que tener la base de este miembro igual a exponente. Entonces, nada, vamos a transformar primero la raíz novena, ¿ok? Vamos a transformarla. Vamos a tener X a la X. Y en vez de tener raíz de 9, o sea, raíz novena, vamos a escribir 1 tercio elevado a 9, ¿ok? Hasta aquí, pero en realidad sería 1 sobre 9, porque el exponente de 1 tercio en realidad es 1. Y en todo esto, este elevado a la 1. ¿Sí, vamos bien? ¿Hay alguna dificultad? ¿Hasta aquí? No, profe. Ok, listo, 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 bueno. Ahora, pero profe ya va, mira, aquí tengo un tercio y aquí tengo un noveno. ¿Existirá alguna manera para yo transformar esto para, no sé, será que, mire, porque tengo un tercio y un noveno, ¿será que hay alguna manera para transformar? Está como difícil, ¿no? ¿Cómo hago para que estos sean iguales? ¿De alguna manera? ¿Cómo, profe, cómo dijo? ¿Cómo hago para que mi base sea igual al exponente? Multiplico, divido, resto. Para que mi base sea igual que mi exponente. Claro, o sea, mira, tengo un tercio y tengo un noveno. Igual que 3 al cuadrado. 13 al cuadrado. No, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Ajá, ok, ok. Pero digamos, vamos a pensar aquí esto, digamos, si yo tengo aquí un tercio y yo lo elevo al cuadrado, recuerden que si usted eleva, usted también divide, ¿no? O sea, no es que sea tan fácil, así como usted suba y usted me resta. Es como multiplicar por 1, por ejemplo. Pero ya va. Este cuadradito que está aquí arribita, en el numerador, este va a elevar a cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Pero este que está aquí abajo, bueno, se queda así. Vamos a ver si eso me va a dar. A ver, me queda 1, 1, 2, 9. Y todavía se mantiene el 1, 1, 1 y 2, por medio, 18. A 1 sobre 18. ¿Me quedó igual? No. ¿Por qué cantidad puedo multiplicar y dividir? Eso es lo que dijo Domenico, es una buena señal. Pero, ¿cuál será el número el cual debo multiplicar y dividir? Para que me dé Igual tanto arriba como abajo Y es 7 por 2 Le bastes a la 2 Y dividís 3 entre 2 3 Vamos a probar con 3 Entonces vamos a colocarlo de esta manera O sea Tenemos Si vieron que estamos probando Esta es la parte que estamos probando Entonces vamos a tener aquí esto Un tercio Elevado a 3 Sobre 3 Sobre esta cantidad Va a multiplicar Buenas tardes profesor Hola Córdoba Profe perdón Estaba instalando Tranquilo Ya 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 Este 3 que está en el numerador Va a ser elevar a cada uno de aquí Mientras que este 3 que está aquí abajo Va a multiplicar acá Vamos a verificar si eso es cierto Lo que me dicen por ahí A ver 1 a la 3 Es 1 3 a la 3 es 27 Ajá Ahora Aquí me quedó Ahora aquí me quedó Obviamente 1 sobre 3 Y eso por 1 novena Ahora si multiplicamos ahí Así sale No mira Entonces queda 1 sobre 27 Y elevado a 3 por 9 es 27 Ah mira que hombre Entonces ¿Cuál fue el gancho? Usted debió Tanto multiplicar Como dividir Por 3 El exponente Donde este 3 del numerador Va a elevar a la base Y este 3 del denominador Va a multiplicar el denominador Del exponente ¿Ok? Entonces ¿Sí? ¿Se entendió? Luciana Esta parte Sí Debió Digamos que amplificar El exponente A 3 ¿Qué significa amplificar? Que usted así Multiplica Y divide por 3 Entonces Esto fue lo que le quedó Entonces No hemos terminado todavía ¿Qué significa eso? Bueno Vas a tener entonces Muchachos que X X a la X Va a ser igual A 1 Sobre 27 Y eso también Va a estar elevado A 1 sobre 27 Y al final Tu X Va a valer 1 sobre 27 X es igual A 1 sobre 27 ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí se entendió? Sí Ok Ah, profesor Hola, Yomira ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Yo no entendí Recién Entro Sí Me di cuenta Me di cuenta Qué bueno Qué bueno Qué bueno Yomira Este Bueno Este es el ejercicio 10 Del libro De álgebra Página 15 Y estamos encerrando En esta ecuación Que nos pedían Transformar o calcular La X Entonces primero Transformamos Aplicamos La propiedad de las raíces De raíz a potencia Y después Para poder encontrar Si sus bases Son iguales Al exponente Debemos transformar También este segundo miembro A que su base Tiene igual al exponente Entonces amplificamos El exponente a 3 Es decir Multiplicamos por 3 Y dividimos por 3 Donde este 3 Que está en el numerador Va a multiplicar O sea Va a elevar A cada uno de la base Mientras que el 3 Del denominador Lo vamos a multiplicar Por el denominador Y mira 1 a la 3 1 3 a la 3 27 Y luego nos quedó 1 tercio Por un noveno Y después multiplicamos 1 por 1 1 Y 3 por 9 27 Y nos quedó la base Igual al exponente Y entonces dijimos Si sus bases son iguales Y sus exponentes son iguales Entonces todo es igual Entonces x Es igual A 1 sobre 27 ¿Ok? Perfecto Sí ¿Existe otro ejercicio De esa página Que quieras revisar? Profe O sea que en sí El problema está Dentro de La raíz No tanto en la x Claro No, no, no El problema radica aquí Lo que estás buscando Es dejar Que la base Y el exponente Estén iguales Porque mira Aquí te está pegando Un grito Aquí te dice La x Es igual a x Entonces la base Va al exponente O sea lo que tienes que hacer Es transformar acá Así de sencillo Ah Lo que te está pidiendo ¿Ok? Chévere Consulta Pregunta ¿Existe algún otro ejercicio De la página 14 15 Que quieras revisar Muchachos? No sé Creo que hemos hecho El 1 El 2 El 3 No sé Creo que el 4 El 4 no lo hicimos Pero está sencillito El 5 También lo hicimos El 6 El 7 Lo hicimos El 8 El 8 lo podemos hacer El 8 va a ser bastante interesante ¿Ok? ¿Alguien de aquí hizo el 8? ¿No? Ok Vamos a hacerlo ¿Ya hicieron el script shop? ¿Ya tomaron fotos Muchachos Algunos? Sí, profe Ok Listo Listo Estamos listos Ok Vamos a hacer el ejercicio El 8 Este ejercicio Es Hay que tener Ojo Pero la Hay que tener Vicio ¿Ok? Ok Vamos a Voy a ver Esto Estamos aquí Y este El ejercicio El 8 Ok Mónica Tiene conejos Y tiene cuis Y me dicen Cuántos animales Tiene el total Bueno Mónica Mónica Conejos Punta ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos animales Tiene el total Valeria ¿Eres tú? Valeria Valeria ¿Cómo estás? ¿Me logras Escuchar Valeria? Valeria Valeria Profe No es Valeria No es Valeria ¿Qué es entonces? Es raro Profe No Ah Porque ella siempre responde Sospechoso Muy sospechoso Dijo Pablo Valeria Es pesada No Ya la malograste Cállate hoy ¿Qué es lo contigo? Valeria ¿Eres o no eres? Profe Si fuera ella Hubiera respondido Y hubiera activado su cámara Profe Táquela Que válvulo Si Profe Valeria Valeria Mal Bien visto Che 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 Que válvulo Che Là Marshall Ok, me están indicando Muchachos que Mónica tiene este comportamiento que es 42 Y dice que es menos Esa expresión 42 Menos Esa expresión Y bla 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 Esos son los conejos Los conejos Son conejos Pero Se dice que de cuyes Tenemos lo siguiente ¿Ustedes tendrían conejos? ¿Ustedes tendrían conejos? Esto Empezando Empezando Hola Colt ¿Cómo estás? ¿Qué cuyiste? Muy bien Y me dice que cuyes Tendremos esto 110 Lo que quiero Se interprete ¿Qué significaba los tres puntitos? Bueno, yo creo que va a haber más O sea Más del mismo Claro O sea, como que se repite Más de eso de Raíces 100 Claro O sea, eso significa que se repite Muchachos O sea Clarínete Claro Lo que quiero que usted entienda Lo siguiente Muchachos Nosotros podemos definir Todo esto Todo esto Lo podemos Voy a hacer el ejemplo Con los conejos ¿Ok? Creo que puedo copiar esto Vamos a ver Si puedo reportar esto Para no tener que volverlo a escribir De verdad Aquí ¿Qué vamos a hacer con esto, caballeros? Esto Lo que vamos a hacer es sencillo Todo esto Lo vamos a igualar a algo ¿Ok? Vamos a definir Lo vamos a llamarle No sé M Todo esto Es igual a M Todo esto Es igual a M ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa Si yo Elevo al cuadrado esto? ¿Qué pasa si elevo al cuadrado todo esto? O esto Algo así ¿Qué me queda? O sea Obviamente aquí me queda M cuadrado ¿Verdad? ¿Sí? Y eso Y esto va a ser igual a qué? A 42 ¿Cierto? 42 Menos Pero todo esto que está aquí abajo No se repite ¿Y esto? O sea Todo esto que es Repito Repito Ya No me están impidiendo No me repito Señores Todo esto Es M ¿Sí? Entonces Todo esto es M Como se repite aquí Entonces también ¿Qué sucederá aquí? M ¿Están de acuerdo aquí? Ah sí Ajá Entonces Perfecto Ahora Voy ahora a elevar Todo esto al cuadrado ¿Sí? Entonces Obviamente Este cuadrado Se va con la raíz Y me va a quedar M al cuadrado De aquí De aquí Va a ser igual ¿A quién? ¿Quién quedó? 42 Bueno 42 Menos Menos Todo esto es M Ah claro Ok Claro Porque se repite ¿No? Se repite Claro Ahora ¿Ya se entendió esto? ¿Sí se entendió esto? Sí Oh Ok No se sale creo que Ahora vamos a agrupar No se puede Con el plátano Este sale M al cuadrado M Es igual a 42 Y M Se supone que tiene 1 M Ya vamos para allá Ya vamos para allá Sí Estamos agrupando las M ¿No? Pasé esta M Para acá positivo ¿Ok? Ahora ¿Puedo agrupar aquí Las M Muchachos? ¿Puedo hacer algo? Sí Porque se supone Que la M Estaba exponiendo Porque se suponía Claro Pero Ya va Tranquilo Tranquilo ¿Puedo aquí sacar algún Algo? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿O O murió? ¿O les ayudo? ¿O no les ayudo? Yo creo que ahí se puede Juntar las M Para que hagan M al cubo Mira que Mira que No Yo creo que sale M al cubo Es igual a 42 No Muchachos Si se están sumando No puede pasar eso Tiene que estarse Multiplicando Para que M al cuadrado Por M Tiene que ser M al cubo Claro ¿Cómo? O sea Que lo que decimos Solo se cumple Cuando es multiplicación No suma Claro Exactamente Entonces ¿Qué hay de No entiendo Lo que está pasando Por eso? A ver ¿Usted se acuerda Un día Que hicimos Un ejercicio Que era Que si X Por X Más 1 Y aquí Era igual a 20 Y yo le decía Como que A ver muchachos Tengo X Y X Más 1 Este El 20 Lo podemos Descomponer En dos números Consecutivos ¿Se acuerdan? Que hicimos algo así Para el sentido Profe Ajá Ajá Dime Profe Dime Acabo de hablar Con Valeria Dijo que ella Si era la que había entrado Ay que bárbaro Disculpa Dile entonces ¿Qué hay de Profe Sacó la verdadera Dile 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 Anónimo Anónimo Sí Ajá Entonces A ver Dos números Consecutivos Que multiplicamos Me den 20 Muchachos 5 por 4 Ajá 5 por 4 Pues Entonces ¿Cuánto vale aquí X? X equivale Igualamos ¿Se acuerdan? Que igualamos Este Con este Y este Con este Pero eso Eso será cierto ¿El 5 Es consecutivo Con el 4 O el 4 Es consecutivo Con el 5? No El 4 con el 5 Ah Señor Entonces aquí ¿Cuánto vale en realidad? 4 por 5 4 por 5 Ah Ah Entonces Ah Ah Ya fue Ya fue Entonces ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 4 Y aquí Igual X vale 4 Ahora Acá 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 Aquí es lo primero que hay que hacer Aquí Descomponer el 42 Ajá Ajá Señor Ah Poner la M también Pa Pa No vamos Señor Profes Lo que yo Oh Cálmate Vaya estoy Oh 42 Ok Listo Está bien Entonces Vamos a hacer Y me calma Vamos a hacer ¿Cómo queda sacando el factor común M? Me queda M M Por M 1 Y el 42 Dos números multiplicados consecutivos 6 por 7 6 por 7 Señor Juegatelo Entonces ¿Cuánto te da el valor de M? Como ya jugó contigo ¿Cuánto vale M? Cállate Ove ¿Cuánto vale M? M vale 6 6 Listo Ahora muchachones Ahora muchachones Ya De aquí Se va perfecto Se va perfecto Ahora Hay que hacer lo mismo ¿Pero con quién? Con este Ala Entonces Mónica tiene 6 conejos Ahora vamos a calcular Cuántos cuis tiene ¿Ok? Conejos Así es Así es Bueno ya que Ahora son cuis Pero con dientes Ajá Ajá A ver A ver aquí A ver aquí Muchachones Vale ¿Qué puedo hacer aquí Muchachones? Todo lo montajó Hoy día Este Vamos Calcúlelo Vamos 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 ¿Qué te queda? Vamos Vamos ¿Qué te queda? Vamos Ah yo no sé Igual en a otra letra Vamos Que no sea M Igual en a N Igual a Y Eso Y Dale Después Despejalo Despejalo Yo no lo voy a hacer Y ¿Qué está pasando? No entendí nada ¿Qué acaba de pasar? No Cállate Cállate Ahora Calcularemos Los Cuyes Muchachos ¿Qué vas a calcular? ¿Qué cosa? Es un ruedón Ah Los Cuyes Claro Ya calculamos Los Conejos Muchachos Calculamos Los Conejos Entonces El número De Conejos Tenía esa referencia Primo Lecano Un rapatillo Hermano Mátate Entonces Señores Vamos Tienen un minutico Para calcular eso Los Cuyes Como lo calcularemos Ya profe Este Pongámoslo A Este Igualarlo O sea Paréntesis 110 Así Igualarlo Ok Igualamos Todo esto Entonces 110 Más La raíz Cúbica De 110 Más La raíz Cúbica De 110 Más La raíz Cuadrada Más La raíz Eso lo igualamos A D de Domenico Ah Domenico ¿Qué haces? Si pones D Va a salir Vamos Perdón Vamos Vamos ¿Qué hacemos ahora Muchachos Como el otro Profe Bueno ¿Qué hacemos? Yo no sé Ah Pero D al cuadrado Por favor Ah Entonces Claro Para quitar La raíz Claro Entonces Este cuadrado Y después Tenemos D Igual Igual De D Ah Esto lo ponemos Igual De Ah Todo esto Ok Claro Ajá Y ahora Sería 110 Ahora Ajá 110 ¿No? Y ahora A ver ¿Por qué sería más? Ah verdad Es más No me doy cuenta No me doy cuenta No Kevin No Cállate Ajá ¿Y ahora? Y ahora Ahí hacemos Agrupando las D Claro que sí Muy bien Con la Ah Perdón Ajá Entonces Entonces Este Tenemos D2 Factor común Y descomponer 110 Claro que sí Sería D Menos 1 ¿Verdad? Sí Y Igual a 11 Por 10 Ajá Claro 11 por 10 Porque van a ser Sencillas ¿No? 11 por 10 Al final entonces La Los cuyes Que tenemos Son al final Igual a 11 10 No es al revés Es 10 por 11 No 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 Cierto Cierto Ajá 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 Uy 10 por 11 10 por 11 Pero Calme público Calme público One moment please Claro De dentro Oigan aquí O no necesariamente Sí Oye Ah no Cierto Escucha Tranquilo Tienes M Y tienes M más 1 Que es el que tienes El número Más el siguiente Aquí tienes El mismo número Menos Menos 1 Entonces el anterior Entonces aquí tienes 11 El anterior es 10 Entonces está bueno Ah viste Ah Eso es lo que tienes que identificar Señor A ver Llegámonos Pero ¿Qué ha pasado? El pato Cuac Cuac Dijo Cuac Entonces ¿Cuántos animales Al final tiene Mónica? Tiene 17 17 17 17 En conclusión Mónica Tiene 17 Animalitas Profe ¿Por qué hace parecer Todo fácil Profe cuando hacemos Las cosas No es tan fácil Firme ¿Por qué? Todo es Todo es Sencillo No es relativo Profe No es relativo Profe Profe Es más difícil Totalmente 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 Ahora muchachones Ahora Estimados Estimados Si se entiende Esto Ya ¿Cuántos ejercicios Quedan para que se termine La guía La libro El 9 El 6 Y el 4 Creo Ya no me encanta Deje ejercicios ¿Ok? ¿Hasta aquí Si se entiende Muchachos? Sí Profe ¿Dijo muchachos O muchachos? Muchachos 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 Porque si dijo muchachos No se va a responder Tú eres hombre Compare Por eso dije Si dicen muchachos Yo no voy a responder Ay Yo escuché muchachas Y escuché que ibas a responder Yo tampoco Un poco fácil decir Ok Nicolás Listo 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 Bueno muchachos Ahora sí Ahora sí ¿Puedo borrar La primera ¿Puedo borrar todo muchachos? ¿Sí? Sí Ya hice un escrito Ya Ok Bueno Vamos ahora sí Me fue la hora Perdón Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere Qué bueno escucharte Chévere Ahora mire Vamos a continuar Ya hoy muchachos Ya digamos que Ya terminamos el tema de Ecuaciones exponenciales Ahora vienen Polinomios Y monomios Totalmente Señor Entonces El tema de hoy Vamos a introducir El tema de Es el más de territorio Porque es el más de territorio Porque es el más de territorio Más que otro ¿Te sientes cómodo con este? Así es Cómodo Vamos a por lo menos A colocar aquí Cómo identificar Que ya usted ya sabe de esto Vamos más bien a este Valor Valor numérico Vamos con valor numérico Valor numérico Usted sabe de esto ya Entonces calcular el valor numérico Calcular el valor Valor numérico Ok Bueno Para ver Un polinomio Primero antes de definir polinomio Tengo que definir un término Una expresión algebraica Entonces vamos aquí Como introduce Vamos a colocar aquí Previo Previo Algebra Algo A comida A pollito labrasa ¿A qué le suena? A plátano A plátano Totalmente A plátano Sí Muy bien Muchachos Una expresión algebraica Pues Usted sabe cómo está compuesto Una expresión algebraica Puede ser 5x A la 7 ¿Por qué está compuesto? El 5 Que es la constante ¿Sí? La constante o coeficiente Lo que no aquí Este Coeficiente Coeficiente La x Que sería ¿Quién? La variable Y el exponente Claro Variable Variable Y también El exponente Correcto Que también se le conoce Como grado Del exponente O grado del polinomio O grado del monomio Lo que vamos a tener ¿No? ¿No? Pero mejor exponente Vamos a dejarlo Como exponente No se preocupe Entonces Ya después empezamos Entonces Usted se recuerda Que una expresión Puede tener Esta es una expresión Que nada más Tiene un solo término Que es uno solito Ya puede haber Una que tengan Dos Tres Cuatro Otí Ok Entonces Eso se conoce Como tipos De Vamos a hacer Una línea Aquí Tipos de Expresiones Cuadrado Este es un binomio Polinomio Trinomio ¿Cómo se le conocía? Monomio Listo Claro que yes Monomio Monomio ¿Por qué es un mono? Totalmente De hecho Sí De griego Mono Significa único Ajá Está viendo A ver Tengo por ejemplo Cinco Menos X A la tres ¿Cuántos términos Tiene? Tres Uy 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 ¿Cuántos términos Hay? ¿Pero qué? Dos Dos Binomio Claro Binomio Claro Sí sé Bueno Ya está Ya Profe Pero ¿Se les pone ¿No se considera Como un término? No Ah No O sea Una Exactamente Ajá No josías No Entonces Tenemos aquí Tres X Más Este Vale 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 Y aquí Trinomio Totalmente En efecto Y el profe Esto no es nada complicado Mando no te digo nada Porque el profe está grabando todo esto Ahora Cuando Digamos La expresión general Que engloba Monomio Binomio Trinomio A partir de cuatro a más Se conoce Polinomio Polinomio Correcto 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 Polinomio Correcto Si un polinomio Ya es a partir de cuatro a más O también se puede decir This is my territory Totalmente Ajá Territorio Apache De Doménico Muy bien Ajá Y aquí tienes Profe En el examen puede poner ¿Quién inventó los polinomios? Doménico Casareto Listo Ya Y todos ponen Terminales Ok Ok listo ¿Se entiende? Entonces muchachos Hay varios casos Que se conoce como valor numérico Vamos a introducir esto Yo no voy a hacer tanto repaso Porque sé que lo conoce ¿Qué? No vamos a Entragar tanto Pero sí Vamos a Seamos tranquilos Claro Con calma Con calma Vamos a empezar con el valor Numérico Numérico Yo le puedo decir Por ejemplo Ustedes muchachos Tengo este polinomio Ah Mucha atención Si yo le tengo Por ejemplo El polinomio se llama P De X Y aquí coloca Si aquí está M cuadrado menos 7 ¿Eso está correcto? No A ver Que yo tenga aquí X Y aquí tenga M ¿Está correcto? No ¿Por qué no? Claro que no Eso es verdad ¿Por qué no? Porque Porque tiene que ser X Claro Porque aquí se está diciendo Que la X Es en función O sea Esta debe ser La variable en cuestión Entonces aquí Debe ser La variable La variable Del polinomio ¿Ok? Entonces tiene que tener eso claro Mucho cuidado Muchachos Esto es Un trucazo Entonces tiene que tener Mucho cuidado Entonces listo Vamos a un ejemplo Ahora el valor Un ejemplo Con el tema del valor Ok Si yo tengo P de X Y tengo 7 menos 7 menos X al cuadrado Y te digo Y te digo Y te digo Calcules Te pido Te pido calcular Calcular Cuando El valor de X Sea 2 Por ejemplo ¿Qué vamos a hacer aquí muchachos? ¿Dónde va la X? Vamos a colocar ¿Qué número? 2 Ah Listo Entonces ya tú sabes 7 menos Paréntesis 2 Al cuadrado ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso que nos queda 7 menos 2 al cuadrado 4 Y 7 menos 4 3 Claro que sí ¿Sí o no? 3 Ok ¿Sí se entiende esto El valor numérico? ¿Sí? Eso sí Porque ahorita está fácil Vamos a colocarle un poquito más ahora Voy a ahorrar la primera columna ¿Ok? Voy a Sí O están tomando Ya profe Puede seguir Ya Listo Listo Ok Vamos a ahorrar Todo este Ahora sí Vamos Ahora sí Entra al territorio de Domenico Vamos Aquí No solamente eso Está sencillo ¿No? Vamos a hacer un poquito más complicado Vamos a tener Q de X Va a ser igual Q de X Va a ser igual A X al cuadrado O X Y lo voy a tener aquí A su vez Q de X Y lo voy a tener aquí Y lo voy a tener aquí Profe Y siempre te van a decir ¿Cuánto vale X? Sí Sí te van a indicar cuánto vale X A veces A veces Te van a decir Estos dos polinomios Son iguales Ahora calcule el valor de X Por ejemplo Ah ya O sea Si uno es 7 Entonces X Se le sale 7 Exacto Exacto También te lo pueden como indicar Como que mira Calcula esto Así Vamos a empezar con algo ligero Algo light Algo easy Easy Claro Algo easy Vamos a hacer Calcular Calcular Este P Cuando X vale Menos 1 Luego cuando P Vale Ahora sí Ya lo quiero ver Cuando P Vale Este Un medio Un medio Por ahora vamos a empezar Ajá Cuando P vale Menos 1 Que hacemos Menos 1 al cuadrado Vamos Claro Menos 1 al cuadrado Menos 5 Por menos 1 Ajá Entonces Y menos por menos Va 5 Y al final Te queda cuánto 6 ¿Sí? Aquí estamos bien Listo ¿Cómo sería para el siguiente mutantes? Ese es un 2 ¿No, profe? Sí Es un medio Un medio Un medio No, no Arriba, arriba Es donde dice Q Aquí sí Aquí Ahí Listo Sería 2 más un medio Listo 2 más un medio Ok Perfecto Entonces bueno Aquí usted sabe Que podemos aplicar Mínimo Usted puede amplificar Como usted prefiera No sé lo que usted quiera hacer Aquí podemos amplificar Esta fracción Esta fracción A2 Ah, se va a 2 con 2 Creo No Vamos a amplificar La fracción A2 O sea Voy a definirla Como que No hace Ustedes puede aplicar Mínimo Como un múltiplo O No sé cómo Hay varios métodos Hay múltiples que hacen Este por este Esto por este Esto por esto Sí Creo que ese leo Es más fácil Ah, la 3 es feliz Claro La 5 es feliz Como quiera 2 por 2 4 Van 1 por 1 1 1 Sobre 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 Ahora Pero profesor Eso estaba muy de primer grado Yo creo que Yo soy una persona Que me dio un peligro Yo creo que puede Ah Tiene que colocar algo más Harker Vamos a tratar Usted tiene que calcularme ahora C en Q Cuando Q vale 5 Ah, señora Ajá Ajá ¿Cómo? 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 Profesor Uuuh Uuuh Le ayudo muchachos Con esto vamos a cerrar No se preocupe Me están diciendo Me están diciendo Que el valor de O sea Este es mi polinomio P ¿Verdad? Este es mi polinomio P ¿Cierto? Y este es mi polinomio Q Se están pidiendo Q En 5 Entonces Sé inteligente Primero calcula Q en 5 Y después Cuando tengas este valor Claro Después cuando tengas este valor Lo reemplazas ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me voy a entender? Así es Claro Listo Entonces te queda 2 más 5 Entonces Aquí queda cuánto? 7 7 Ajá Ahora Ah Pero ¿Cuánto vale Q en 5? 7 O sea aquí colocas 7 ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Muy bien Muy bien Muy bien Entonces te queda 7 al cuadrado Menos 5 Por Amigo ¿Eh? Entonces aquí te queda 7 al cuadrado 49 Menos 5 por 7 ¿Cuánto es caballero? 35 Ajá Claro que Yes Entonces al final ¿Cuánto te queda? 9 14 4 Y aquí 4 Es 14 Pregunto ¿Complicado eso? Nada profe No Está sencillo Vamos poco a poco Esto que la estamos introduciendo Me alegra que Hayamos ya avanzado Porque sé que esto Lo vamos a ver La semana que viene Así que Empezamos con Buena semana No voy a dejar tarea ¿No profe? No 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 La tarea la vamos a hacer No No es idea Profe Escuchó Hay una alumna vaga La casi No sé si nos queda tiempo Cállate Kevin Nos queda tiempo Para hacer otro ejercicio Ah no No nos queda tiempo Bueno Ya nos pasamos Ya Perdón Perdón Bueno Me despido Sin antes Primero De Doménico De Kevin De Adriana De Alira De Camila De Christopher De Gonzalo De Yacif De Jonathan De Josías De Matías De Priscila Christopher Profe De Samuel Y de Yomira Ya Profe Aquí Christopher Kevin Se come la hora de clase Bueno muchachos Un abrazo Y nos vemos mañana ¿Ok? Te esperamos Hasta luego Hasta luego Muchachos Saluditos Nos vemos Hasta luego Hasta luego